El botón adecuado lo puedes encontrar en este video muy fácil Y bueno gente, para que encuentren su botón adecuado, tienen que considerar algunos puntos Estos puntos son muy fáciles, desde tu celular hasta tu sensibilidad Así que en este video les voy a enseñar cuál es el mejor botón Si un botón pequeño o un botón grande, dependiendo qué celular tengas Lo primero que debes de considerar es el tamaño de tu celular Ya que algunos celulares son demasiado pequeños Y también lo opuesto, que tu celular puede ser demasiado grande Para eso debes de considerar que entre más grande la pantalla Tienes mayor libertad con el botón de disparo Yo juego en un iPhone 14 Pro y esto me hace considerar solamente utilizar botones pequeños Porque la pantalla es muy chiquita, entonces no puedes tener la libertad de utilizar botones grandes La desventaja de utilizar un botón grande cuando tengas una pantalla pequeña Es que no tienes mucho espacio para levantar el botón Aquí les estoy poniendo un ejemplo a lo que me refiero Si tienes un botón muy grande, la pantalla se te queda muy corta para levantar el dedo Y lo más recomendable es tener pantalla disponible para poder levantar el dedo muy fácil y más cómodo Y con ese punto, considera que si tienes una pantalla pequeña Lo recomendable es que utilices botones pequeños de 35 para abajo sería lo recomendable Y si hablamos de sensibilidad, también es muy importante que lo relaciones con tu botón de disparo Ya que de esto se basa levantar el botón de disparo El tener un botón pequeño también te hace la percepción de tener más sensibilidad, aunque no sea así Entonces, si tienes un celular que tiene poca sensibilidad o que no es gama alta Utiliza botones pequeños para que tengas esa percepción De que tienes más sensibilidad con tu celular gama baja Y si relacionamos los dos puntos anteriores, llegamos a la conclusión que si tienes un celular pequeño Y una sensibilidad baja, lo más recomendable es que utilices botones chiquitos De esa forma tendrás más libertad de levantar el botón de disparo sin que la pantalla se te acabe Y sobre todo con la percepción, entre comillas, que tienes más sensibilidad Y bueno, así de fácil y sencillo encontrarás el botón adecuado para tu celular ¡Suscríbete al canal!